¿Dónde? ¿Dónde te voy a volver a encontrar? En el fondo no te quiero a ti, aunque tú Tú me enseñaste a volar y ahora voy a buscar Tu figura al otro lado del mar No te preocupes, no voy a hablar más de ti No te preocupes, no voy a hablar más de ti No te preocupes, no voy a hablar más de ti ¿Por qué no te llame en cualquier otra ocasión? En el final no lo puedo evitar, aunque tú Me das un mundo hacia donde escapar Somos amigos de la inseguridad Aunque sufro por no darte más, mi amor No te preocupes, no voy a hablar más de ti No te preocupes, no voy a hablar más de ti No te preocupes, no voy a hablar más de ti Aunque sufro por no darte más, mi amor No te preocupes, no voy a hablar más de ti No te preocupes, no voy a hablar más de ti No te preocupes, no voy a hablar más de ti No te preocupes, no voy a hablar más de ti No te preocupes, no voy a hablar más de ti